Amén, vamos a la doctrina, abra su Biblia en Isaías capítulo 43 en el versos 25 Aleluya, póngase de pie por favor, abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 43 Versos 25, ¿encontraron o no? Aleluya, lo voy a leer el 25, el 26 y el 27 y 28 Levante su mano arriba, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así, yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados Hazme recordar y entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte Tu primer Padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel Levante su mano arriba Dios junto conmigo, gloria, 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 gloria a Dios Bendito Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob Ten misericordia Dios mío, utiliza bendito Padre mi boca, mi lengua Atreve tu Espíritu Santo, ayúdame a adoctrinar a tu pueblo No sea quien hable yo, sino tu Espíritu Señor Que habla Dios mío, aleluya, que hable por mi boca Glorifícate Padre, salva las almas Dios mío, ilumina nuestra mente, nuestro corazón Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Dios Confirma la bendición, acto, reprendo al diablo Echo fuera los demonios, en el nombre de Jesús Nazaret Sale Diablo, sale Debo Dios, salpito maligno En el nombre del Señor Jesús Amén Amén, tomen asiento Siéntese Y van a escuchar Atentamente la palabra de Dios Amén Y Dios quiera Que entienda y comprenda Para que usted se salve Ya Gloria al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre Aleluya Hay hermanos que no entienden nada la palabra Y por no tener entendimiento Corre peligro su salvación Corre peligro que el diablo los engañe Amén Este, los hermanos, miembros, colaboradores, diáconos Hay que orar para que Dios nos dé entendimiento Ya Y la persona que tiene entendimiento Es aquella persona que se sabe discernir entre el bien y el mal Algunos no tienen entendimiento No saben que cosa es buena y que cosa es mala Y ahí cae en el error A lo bueno se lo llaman malo y a lo malo se lo llaman bueno Eso es lo que pasó con Israel Me está escuchando Eso es lo que pasó con Israel Israel no tenía entendimiento El diablo lo había cegado su mente Su entendimiento Aleluya Cuando Pilato les dijo ¿A quién queréis que os suelten? Aleluya Ellos gritaron a Barrabás ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícala Imagínate Aleluya O sea que para ellos El bueno ¿Quién era? Barrabás Y Barrabás Era un homicida ¿Me entienden? Era un seductor Aleluya Y había hecho otras cosas más Por eso que estaba en la cárcel Pero el diablo como los había cegado Ellos prefirieron Dieron su voto por el que estaba mal Y al que vino a salvar nuestra alma Nuestra vida Gloria a Jesús Ellos pidieron Que lo condenen a la muerte Se da cuenta Por eso Pablo Por eso Pablo el que escribe Él escribe como 14 cartas Aleluya A los hermanos que estaban en diferentes lugares Y él pide Que Dios le dé entendimiento Ahora su Biblia acá En Efesios capítulo Aleluya En Efesios capítulo 1 O capítulo A ver vamos a ver donde es Aleluya Capítulo 1 Bendito sea Dios Ahora su Biblia Capítulo 1 Capítulo 1 De Efesios Verso 17 Escuche Para que el Dios de vuestro Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Os dé espíritu de sabiduría Y revelación en el conocimiento De él Bendito sea Dios Se acuerdan Pablo aquí está orando Por los Efesios Le dice Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de la Gloria Os dé espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento de Él Eso es lo que Dios quiere Para que nosotros Tengamos entendimiento Ahí vamos a leer acá Efesios capítulo 3 Aleluya Encontraron Efesios capítulo 3 En el versos 19 Gloria al Señor Y de Conocer el amor de Cristo Que cede a todo conocimiento Para que seas llenos De toda plenitud de Dios Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundante De lo que pidemos O entendemos Según el poder Que actúa En nosotros Entonces Dios quiere que Nosotros entendamos Comprendamos Para que Para que el enemigo No nos engañe Porque el enemigo Engaña De una y de otra Manera ¿Quién vive? Así como lo escucha El diablo Engaña A los hermanos De una y otra Manera Para sacarnos del Camino de la verdad Gloria a Jesús Ahora su Biblia En Segunda de Corintios Capítulo 3 Bendito sea Dios Ahora vamos a Segunda de Corintios En el capítulo 11 Versos 3 Escucha acá Pero me temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna Manera extraviados De la sincera Filidad A Cristo Está escuchando Pablo aquí Hablando a los Corintios Dice pero me temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó A Eva La serpiente Engañó a Eva ¿Sabía usted eso o no? Vuestros sentidos Sean de alguna Manera Extraviados De la sincera Filidad A Cristo Eso es lo que Quiere el diablo Engañar Al hermano A la hermana Para sacarnos Del camino De la Verdad Para sacarnos Del evangelio Aleluya Y llevarnos Al error A la condenación Eterna Y cuando engaña Cuando la persona No tiene entendimiento Aleluya ¿Quién vive? Por eso los hermanos Debemos de orar Señor Danos Entendimiento Danos Sabiduría Salomón Él oró Pidió que Dios Le dé Sabiduría Le dio entendimiento Bendito sea Dios Dios le dijo A Salomón Pídeme lo que quieres Y Salomón Y Salomón Le dijo Dame sabiduría Dame entendimiento Para saber Conducirme Delante de ti Para conducir Este pueblo Que es grande Numeroso Y eso Agradó a Dios Aleluya Eso van a pedir Los hermanos A veces oran Más por las cosas Materiales Pidiendo la bendición Pero no piden Que Dios Les dé sabiduría Dios le dé entendimiento Gloria a Dios Que vive Y a su nombre Vuelvo acá Donde estuvimos Leyendo Isaías Capítulo 43 Verso 25 Dice así el Señor Yo Yo soy El que borro Tus rebeliones Por amor De mí mismo Y no me acordaré De tus Pecados Aquí el Señor Está hablando A Israel Y le dice Yo Yo soy El que borro Tus rebeliones Por amor De mí De mí mismo Aleluya Y no me acordaré De tus Pecados Cuando Dios Perdona Nunca más Se acuerda De lo que Hemos Hecho ¿Me entiendes? ¿Quién vive? Cuando Dios Nos perdona Escuche Cuando Dios Perdona Él perdona Él perdona De verdad Y nunca más Se acuerda De lo que Hemos Hecho Ya Y cuando Dios Nos ha perdonado El día En que nosotros Llegamos a conocer De la verdad Verdad Aleluya Ayer una hermana Se acercó A la oficina Llorando Aleluya Y lloraba Y lloraba Y le digo Cálmese Hermana ¿Qué pasa Con usted Cálmese Y seguía Llorando Aleluya Diácono Me dice Yo estoy mal Yo ya no paso Mi cena Varios meses Aleluya Yo estoy mal En la presencia De Dios Y lloraba Y estoy avergonzado Me dice Lo que he hecho Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Aleluya Y le digo ¿Qué ha hecho usted? Confiesa tu pecado Porque el Señor dice El que confiesa Su pecado Y se aparta Alcanza Misericordia Después ya Un poco se calmó Y me dice Diácono Yo cuando he sido Niña Me ha pasado Esto Esto Aleluya Eso no tiene que Recordar por nada ¿Me entienden? Él ahora es una mujer Casada Después me dice Después pasó esto Aleluya Y no me siento bien Hoy no seas Como el burro Eso ya te perdonó Dios Eso ya no tienes Que por qué Recordarlo En el día Que usted Aceptó a Jesús Como su salvador Ese día Usted pidió perdón Dios Borró Todo tu pecado Y no quedó Nada Nada Ahora Desde ese momento Que usted Aceptó a Jesús Como su salvador Ahora Desde ahí en adelante Usted tiene que Quedar cuidado Porque ya es una Nueva vida Una nueva cuenta La cuenta anterior Ya se borró Ya Ahora es una nueva cuenta De ahí para adelante Que tener cuidado Aleluya Sino que No conoce a Dios No sabe Qué cosa Es pedirle perdón Y no sabe Qué cosa Es el perdón De Dios Dios no es Como el hombre El hombre Te puede decir Te perdono Y después Está acordando Eso de lo que has hecho Y cuando usted Perdone Perdone Y nunca más Se acuerde Así como Dios Hoy le digo Dios ya te perdonó Eso Usted ni se acuerde Más Dios ya Borró su pecado Aleluya Y por ese motivo Ya no se acercaba A pasar cena Porque se acordaba De lo que ha hecho En el mundo Qué triste Es una persona Que me doy cuenta Que no tiene Entendimiento Aleluya O de repente Está así Porque le está Escuchando Algún falso profeta Algún impío Piensa que La persona Aleluya Los santos No pecaron Por ejemplo Cuando hablamos De los apóstoles Hay gente Que piensa Que los apóstoles Ellos nunca pecaron Y no es así Eran personas Como cualquier persona Que antes Que conozcan Al evangelio Antes que Conozcan A Dios Eran pecadores Y uno de ellos Era Pablo Pablo era terrible Que usted Ni se imagina Lo que hacía Pablo Pero después Pablo se arrepintió Y Dios Lo Perdonó ¿Usted sabía ¿Usted sabía que Pablo Antes de ser evangélico Era pecador o no? Ah Era terrible Pero como Dios Ha venido Por los pecadores Él lo perdonó Cuando él se arrepintió Y él dejó Ahí el pecado Como basura Porque comenzó Una vida Nueva Aleluya A ver ahora su Biblia Bendito sea Dios Algunos piensan que Los apóstoles Eran hombres santos Si Pero antes de conocer El evangelio Eran pecadores Pero la gente Piensa que no eran Pecadores Aleluya Una oportunidad Me dijo uno Aleluya Ya se han convertido Al evangelio Ahora dicen que Son santitos Dijo ¿Qué santos van a ser Si ustedes han sido Pecadores? Los apóstoles Ellos eran siervos De Dios Porque ellos no pecaron Aleluya ¿Quién vive? El que habla así Es ignorante A las cosas de Dios Habla su Biblia En Timoteo Bendito sea Dios Primero de Timoteo Capítulo 1 Versos 12 Por eso es que lee La Biblia Aleluya Después yo le digo A la mujer Y a Dios Ya te ha perdonado Ya no recuerdes Eso Ni me hables Ya yo no quiero Saber nada Y sigue adelante Congregate Para que vuelvas A apartar su cena Y a Diaco No me dice Aleluya Que a mí ve Escucha acá Dice Doy gracias Al que me fortaleció A Cristo Jesús Nuestro Señor Porque me tuvo Por fiel Poniéndome en el ministerio Escucha acá Habiendo yo sido Antes blasfemo Perseguidor ¿Qué cosa era Pablo? Blasfemo ¿De qué blasfemaba? ¿De qué blasfemaba? De las cosas de Dios Hablaba mal del Evangelio Hablaba mal Aleluya De los cristianos Pero lo hacía Por ignorancia De repente Usted en otro tiempo También hablaba mal De los evangélicos ¿Sí o no? Yo también pensaba mal De los evangélicos Yo a veces Me burlaba De los evangélicos ¿Pero por qué? Porque era ignorante Aquí a mí ve Y cuando Dios me hizo conocer El Evangelio Me arrepentí Y Dios me ha perdonado Dios me ha lavado Con su sangre Escucha acá Dice Gloria a Dios Perseguidor Injuriador Mas fui recibido A misericordia Porque lo hice Por ignorancia E incredulidad ¿Por qué estaba En pecado Pablo? Porque era Ignorante A las cosas Dios Era incrédulo No creía en Dios Y la gente Está así Ya Pero por ese Por esos pecadores Vino Jesús Ya lo vamos a ver Con la Biblia Dice acá Pero la gracia De nuestro Señor Fue más abundante Con la fe Y el amor Que es en Cristo Jesús Palabra fiel Y digna De ser recibida Por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar A los pecadores De los cuales Yo soy el primero ¿Por quién vino Jesús? Por los justos Por los pecadores Él no vino Por los justos Él dio su vida Por los pecadores Para que el pecador Que cree en Él Reciba perdón De pecados Y sea Salvo Aleluya Que vive Y a su nombre Entonces Usted aceptó a Jesús Como su Salvador Usted perdó Perdón Dios le ha perdonado Y usted no tiene Que recordar Nada de lo que ha hecho Ni nadie Te puede acusar Aleluya Porque nadie Puede acusar Al que Dios Al que Dios Lo perdonó Aunque le digan Tú eres un pecador No importa Usted sepa Quién es Usted es un hijo Una hija Un siervo Una sierva A Dios Limpiados Limpiados Por la sangre De Jesús Y por qué Dios le limpió Porque usted Creyó en Jesús Creyó en el Evangelio ¿Quién vive? Y a su nombre Se acuenta ¿No? Entonces Pablo Era una persona Que estaba En terribles Pecados Pero lo hacía Por ignorancia Pero cuando Él escuchó La voz de Dios Él creyó Y se arrepintió Y Dios Le perdonó Y lo puso Como ministro En la obra de Dios Y Dios Lo utilizaba Grandemente Hechos Capítulo 19 Versos 11 La Biblia dice Que Dios Hacía milagros Extraordinarios Por las manos Del apóstol Pablo ¿Me entiendes? Porque él se arrepintió Pec Cambió su vida Una nueva criatura ¿Quién vive? A su nombre Pero se da cuenta Cómo el diablo engaña Y ella se acordaba Lo que le había pasado La vida En la vida Mundana Y se sentía Que estaba mal Y que por eso No venía a pasar Su cena Porque se sentía Que había pecado Todos hemos pecado Levante su mano El que no ha pecado No hay nadie El único Que no pecó ¿Quién es? ¿Quién es el que no pecó? Jesús Él no pecó Él no conoció Pecado Y por eso Que aquel Que no pecó Él tomó Nuestros Pecados Me está escuchando Era ahora Subible Vamos a Romanos Capítulo 3 Romanos Capítulo 3 En el Versos 23 Por cuanto Todos pecaron Y estaban Destituidos De la gloria De Dios Siendo Justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante La redención Que es En Cristo Jesús A quien Dios Puso Como propiciación Por medio De la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa De haber Pasado Por alto En su Paciencia Los pecados Pasados Está escuchando ¿No? ¿Quién vive? A su nombre Aquí dice Por cuanto Todos pecaron Estaban Destituidos De la gloria De Dios No hay nadie En esta tierra O en el mundo Que diga Yo no he pecado Todos hemos pecado Ya Y al estar En pecado Todos estábamos Destituidos De la gracia De Dios No había nadie Que se salve Bendito sea Dios Entonces ¿Qué hizo Dios? Envió a su hijo Que venga a morir Por la culpa nuestra Por nuestros pecados Para que nosotros Creamos en el Y tengamos El perdón De Pecados Que vive Y a su nombre Romanos capítulo 4 Verso 7 Mira que bonito Es escurriñar la palabra Dios Romanos capítulo 4 Verso 7 Bienaventurado Aquellas Cuyas iniquidades Son perdonadas Y cuyos Pecados Son Cubiertos Bienaventurado El varón A quien el Señor No le inculpa De pecado Se da cuenta No Aleluya Primero dice Primero dice Bienaventurados Lo que hay que cuidarse Lo que hay que cuidarse Es que Dios No nos culpe De pecado Y para que Dios No nos culpe De pecado Hay que estar a cuentas Con Dios Que a mi ve Desde el día Que yo me convertí Al evangelio Desde ahí Yo debo vivir En una vida En el temor A Dios Yo le pregunto A la hermana Que ha hecho Usted después Que se ha bautizado Ha hecho Nuevamente Lo que hizo En el mundo No diácono De allá No Antes Diácono Yo he hecho eso No seas Como el burro Pues Dios Ya te perdonó Dios te ha Limpiado Te ha santificado Ahora es una Nueva criatura Créalo No seas incrédulo Otro igualito También un joven Por ahí Aleluya El diablo Lo ha engañado Haciéndole mirar Pornografía Creo que en el celular Aleluya Tenga cuidado Con el celular Yo le estaba hablando Ayer Aleluya Si usted No tiene dominio Propio Mejores Deshágase De ese aparato Si usted No tiene cuidado El celular Te va a llevar Al mismísimo Infierno Aleluya Se agarra Mira el celular Después mira Pornografía Aleluya ¿Quién vive? ¿Y cuánto estará Así? A veces El pastor No lo sabe El diácono Lo sabe Pero Dios Te está mirando Todo Perdón Y eso es una obra Satánica ¿Me está entendiendo o no? Por estar haciendo Estas cosas Hasta loco Puedes terminar Entonces ahí Estamos conversando En la oficina Le dice Que no haga eso Que pida perdón A Dios Aleluya Después vino acá Ya se reconcilió Con el Señor Pero ya le pidió Perdón Yo creo que Yo lo ha perdonado Después termina Después termina la campaña Vuelta llorando Vuelta a la oficina Que diácono Que por acá Por allá Si ya te reconciliaste Si ya confesaste Tu pecado Y estás diciendo Que ya no lo vas a volver Cree que Dios Te perdonó Pero no cree Pues se reconcilla Después otra vez Aleluya Que diácono Que no me siento bien Que diácono Ni hecho esto Si ya lo dijiste Aleluya Que a mí ve Seguramente El diablo Lo ataca Yo me pongo A pensar A meditar El diablo Seguramente le dice No tú has pecado Yo ya no te escucha Tú has fallado No Dios Ya no te ama Ande ti diablo No tú amará Pero ande mí Si me ama Y ande mí Ya me perdonó El Señor Hay que creer Por incrédulo Usted se puede perder Si hoy le pido Perdón a Dios Y estoy Reconciliado Y estoy con la ayuda De Dios Dispuesto A no hacer lo mismo Dios me va a perdonar Me va a restaurar Y me va a salvar Que a mí ve Y a su nombre Y a su nombre Pero no cree Aleluya Pide perdón a Dios Pide misericordia Y después Sigue culpándose Aleluya Vamos a ver acá Romanos capítulo 8 Bendito sea Dios Abra su Biblia En Romanos capítulo 8 Que a mí ve Dice Versos Este 31 Que pues diremos A esto Si Dios Es por nosotros Quien contra Nosotros El que no Estaquimos Ni a su propio Hijo Si no Que lo entregó Por nosotros Como no Nos dará También Con él Todas las Cosas Quien acusará A los escogidos De Dios Dios Es el que Justifica Me está Escuchando Dice acá La palabra Dios Quien acusará A los escogidos De Dios Dios Es el que Justifica Sigo leyendo Quien Es el que Condenará Cristo Es el que Murió Más aún El que También Resucitó Y el que Además Está a la Diestra De Dios Y el que También Intercede Por Nosotros Está Escuchando Si Dios Te perdonó Usted se arrepintió De corazón Dios le perdonó Y nadie Le puede acusar Usted Ha leído La Biblia En Primera Corintios Capítulo Cinco De un De un Miembro De la iglesia En Corintios Que había Hecho Había Fornicado Con quien Con la Mujer De su Padre Unas cosas Feas De repente Ni el Mundano Ni el Católico Puede hacer Eso Pero aquel Miembro De la iglesia De Corintios Había Hecho Eso Había Fornicado Con la Mujer De su Padre Lo había Traicionado Hasta su propio Padre Aleluya Pablo Manda Que a ese Hombre Lo disciplinen De lo saquen De la Comunión De la Iglesia Aleluya Y que Le dicen No se Junten Con él Ni Coman Juntos Yo creo Que la Iglesia En Corintios Obedeció Nadie Se juntaba Con él Ni Comían Pero el Hombre Sigue Llegando A la Iglesia El Que Falla El Que Cae En Disciplina Debe Hacer Eso El Hombre No Se Retiró No Se Apartó De los Caminos Él Seguía Congregando Seguía Llegando Al Templo A Orar No No sé De cuánto Tiempo Después Pablo Le dice A la Iglesia Que deben De Perdonarla Porque Él Ya se Arrepintió Y lo Perdonaron Hombre Se Acuerdan Uno Puede Fallar Pero Hay que Reconocer Nuestro Pecado Y hay que Pedirle Perdón A Dios Y cuando Usted Lo Pide Perdón Y ya No lo Vuelve A hacer Dios Te Perdona Y te Perdona Y te restaura Sépalo Eso ¿Quién Vive? Y a su Nombre Y a su Nombre Usted Lee en la Biblia Hay muchos Hombres Ellos Que Fallaron Pedro Falló No Falló Pedro Falló Y Bien Feba Aleluya Y de repente Más Que Lo Que Ha Hecho El Hermano Él Negó A Jesús Dos Veces Y la Tercera Vez Maldijo A Jesús Me Está Entendiendo Una Cosa Terrible Un Pecado Terrible Aleluya Pero Después Pedro Se dio Cuenta Que Había Fallado Y Él Se Arrepintió Con Lágrimas Pidió Perdón A Dios Y Lloró Amargamente Y Dios Lo Perdonó Aleluya Porque Cuando Uno Se Arrepiente Dios Lo Perdona Pero Usted Viene Y Le Pide Misericordia A Dios Le Pides Perdón Después Sigue Con La Mima Culpa El Diablo Engaña Y Engaña Porque No Tiene Ese Entendimiento Aleluya Ande Ti Diablo Dios No Te Perdona Tu Satanás Ya No Tienes Perdón Aleluya Ni Lo Tendrás Pero Nosotros Que Somos Los Hijo Hijo De Dios El Señor Nos Va Perdonar La Biblia Dice Si el Justo Falla Siete Veces Al Día Y Siete Días Se Volviera Jehová Dios Lo Perdona Se da cuenta El amor De Dios Lo Importante Es Reconocer Y Ya No Volver A Hacerlo Ahora Es Ya Cuando Estamos En El Evangelio Y Si Usted Es Una Persona Que Por Primera Vez Está Llegando Usted Sabe Que Ha Hecho Tantas Cosas De Malo En El Mundo Usted Se Arrepiente Hoy Día El Señor Le Perdona Y Todo Su Pasado Queda Atrás Y El Señor Nunca Más Se La Recuerda Hay Matado Hay Robado Hay Adulterado Hay Secuestrado Hay Lo Usted Se Arrepiente Dios Le Perdona Y Nunca Más Se Acuerda De Lo Que Usted Hizo Gloria a Dios Que Vive Y A su Nombre Y A su Nombre Aleluya Vuelvo Acá Donde Tu Hemos Leendo O Vuelo O Nos Vamos A Salmos 32 Salmos 32 Aleluya Salmos Capítulo 32 Habla Su Biblia Escucha Acá Bienaventurada Aquella Bienaventurado Aquel Cuya Transgresión Ha sido Perdonada Y Cubierto Su Pecado Está Escuchando Eso Hay Que Asegurarse Ya Bienaventurado Aquel Cuya Transgresión Ha Sido Perdonada Y Cubierto Su Pecado Bienaventurado El Hombre A quien Jehová No Le Culpa De Iniquidad Aleluya Y En Cuyo Espíritu No Hay Engaño Hay Que Ser Sinceros Fale Hice Lo Malo Tengo Que Ser Sincero Con Dios Tengo Que Ser Sincero Con Mi Pastor O Con Mi Dirigente Por eso El Señor Dice Habla Tú Para Justificarte O sea Que Para que Dios Le Perdone Usted Tiene Que Hablar Ahí El Joven Ha Venido Allí Con Lágrimas Confesar Sus Pecados Está Bien Diaco No Hore Por Mí Ya No Lo Voy A Hacer Ya Está Bien Señor Te Perdona Sigue Adelante Aleluya Gloria a Dios Que Vive Y A su Nombre Ya Ahí Está Bien Otros Pecan Pero En Vez De Confesar En Vez De Hablar Lo Esconden Usted Ha Hecho Lo Malo No Pastor No Diaco No Es Mentira Y Cometiendo Pecado Ahí Dios No Le Puede Justificar Porque Usted No Está Hablando La Verdad Para Que Dios Le Perdone Usted Tiene Que Ser Sincero A Sincerarse Habla Tú Para Justificarte ¿Quién Vive Y Cómo Me Voy A Justificar Confesando Mi Pecado Aleluya ¿Quién Vive Ah Diaco Es Que No Hablo Porque Me Da Vergüenza Entonces Si te Da Vergüenza No Cometas Pecado Vivan En El Temor A Dios Por Ejemplo Pastor ¿Cuántas Veces Habla Tengan Cuidado Los Hermanos Con El Celular No Mires Cosas Que No Convienen Debe Obedecer Aleluya ¿Me Entienden? Y ¿Por qué El Pastor Habla Eso? Porque El Pastor Tiene Cuidado De Las Ovejas Del Pueblo Para Que Usted Pues No Se Vaya Descarriar Del Camino Dios Sino Que Usted Sea Salvo Cuantos Quieren Ser Salvo Levate Su Mano Pero Para Que Usted Se Salve Tiene Que Obedecer Tiene Que Obedecer Usted Sabe Que Es Lo Malo Para Que Va Estar Mirando Lo Malo Ni Intentes Nada ¿Me Entienden? De Lo Contrario Huya La La Biblia Dice Ser Prudentes Como La Serpiente Y Ser Sencillos Como La Paloma La Serpiente Huye Delante Su Enemigo Serpiente Huye La Serpiente Es Prudente Aleluya Yo veo Que Hay Algo Malo Para Que Voy Entrar Ahí No Huyo Yo veo Que El Diablo Acá Me Quiere Poder Pecado No Huyo De Allí Y Usted No Peca Bendito Sea Dios Que A Mi Ve Y A Su Nombre Sigo Leendo En El Versos 3 Mientras Callé Se Envejecieron Mis Huesos En Mi Gemir Todo El Día Porque De Día Y De Noche Se Agravó Sobre Mi Tu Mano Se Volvió Mi Verdor En Sequedades De Verano Mientras David Ocultaba No Declaraba Su Pecado Él Se Iba Secando Como Un Árbol Que Está En Secedales Poquito A Poquito El Pecado Te Hunde El Pecado Te Asfixia Es Como Una El Pecado Es Como Un Lazo Que Te Pones En El Cuello Que Si No Te Sacas Ese Lazo Te Va A A A Poquito Hasta Que Te Va A Matar Totalmente David Dice Mientras Él Trataba De Esconder Su Pecado Mientras Él Se Quedaba Callado Como Si No Hubiera Pasado Nada Dice Se Envejecieron Mis Huesos Dice Y En Mi Gemir Todo El Día Porque De Día Y De Noche Se Agravó Sobre Mi Tu Mano La Mano Dios Comienza A Grabarse Dice Y Se Volvió Mi Verdor En Sequedades De Verano Por Este Ser Inteligente Ya Usted Se Dio Cuenta Que Ha Fallado Inmediatamente Pida Perdón A Dios Para Que Va A Permitir Que Se Agrave La Enfermedad ¿Quién vive? Usted Se Dio Cuenta Que Se Enojó Ya Se Dio Cuenta Que Estaba Mal Inmediatamente Doble Rodillas Y Dile Señor Perdóname Yo Me Enojado Sea Sincero Con Dios No Se Quede Callado De Repente Mintió Por Cobardía Por Algo Por Alguna Cosa Mintió Después Se Dio Cuenta Que Está Mal Inmediatamente Dile Señor Perdóname He Mentido ¿Por Que No Hacen Eso Haga Eso Y Dios Te Va A Perdonar Dios Es Dios Es Un Dios Que Tiene Misericordia Sino Que La Persona No Confía En Él Usted Ofendió A Un Hermano Y Se Dio Cuenta Inmediatamente Vaya Y Dile Hermano Perdóname Y Yo He Pecado Contra Ti Yo Trato De Hacer Eso Aleluya Por Ahí Un Día Un Hermano Aleluya Le Exhorté Aleluya Porque Según A Mi Parecer Que Estaba Mal Después Me Di Cuenta Que No Era Así Temel Hermano Gracias A Dios Humilde Se Quedó Calladito Aleluya No Me Dijo Nada Después Pasó Una Hora Llegué A Entender Que No Era Así Inmediatamente Lo Llamé Le Digo Hermano Sabes Que Perdóname Yo Soy El Que Estoy Mal Tú No Has Fallado Yo Soy Que Estoy mal Para Que Voy a Permitir Un Día Dos Días Para Que Se Agrave Más No No Uno Falla No Debe Quedarse Callado David David Quedó Callado Por Eso Que Un Poco Más Se Muere Y Se Podía Perder Porque La La Mano De Dios Comenzó A Justarlo A Tegras Se Dio Se Dio Cuenta Y Entonces Ahí Ahí Declaró Su Pecado ¿Quién Vive? El Problema Está Que A veces A Los Hermanos Les Cuesta Pedir Perdón Le Cuesta Reconocer Sus Errores Su Pecado Hay Que Reconocer Si usted Quiere Ser Salvo Ya Fallé Fallé Perdóname Y Seguir Adelante Escucha Dice En el Verso 5 Mi Pecado Te Declaré Y No Incubrí Mi Iniquidad Y Dije Confesaré Mis Transgresiones A Jehová Y Tú Perdonaste La Maldad De Mi Pecado Te Declaré Me Está Escuchando Y El Pecado Dentra No Dentra De Frente Dentra Pasito Por Pasito Gloria al Señor Que Vive Dice Que La Cucupiscencia Da A Luz A Que Al Pecado Después El Pecado Da A Luz A La Muerte Primero Inicia Con La Cucupiscencia Con Los Pensamientos Por Ejemplo Alguien Quiere Adulterar Fornicar Como Inicia Con Los Pensamientos Primero Ahí No Más Cuando Usted Tiene Sus Pensamientos Malos Debe Doblar Tu Rodilla Y Dile Señor Mira Mira Lo Perdóname Ayúdame Para No Hacer Es Cos Y Dios Te Va A Ayudar El Problema Está El Diablo Le Está Engañando Con Pensamientos Malos Y Se Quedan Calladitos No Hablan Y Después Terminan Cometiendo El Pecado Y Ese Pecado Le Va A Llevar A Donde A La Muerte Entonces El Pecado No Entra De Frente No Entra Poquito A Poquito Entonces Antes Que Se Agrave Uno Tiene Que Sacarlo Pedir La Ayuda A Dios Y Dios Nos Va A Ayudar Quien Vive Y A Su Nombre A Su Nombre Mi Pecado Te Declaré Y No Incubrí Mi Iniquidad Y Dije Confesaré Mis Transgresiones A Jehová Y Tú Perdonarás La Maldad De Mi Pecado Para Que Usted Sepa Que Dios Perdona Ahora Su Biblia San Lucas Capítulo 18 Aleluya San Lucas En El Capítulo 18 Parábola Del Pariseo Y Del Y El Publicano Aleluya ¿Quién Vive? ¿Y Cuántos Quieren Que Dios Lo Perdone Entonces Hay que Hacer Eso Hay que Conversar Con Dios Me Está Escuchando Dice Acá Parábola Del Pariseo Del Publicano A Unos Que Confiaban En Si Mismo Como Justos Y No Menospreciaban A Otros Dijo También Esta Parábola Dos Hombres Subieron Al Templo A Orar Uno Era Fariseo Y El Otro Era Publicano El Fariseo Puesto En Pie Oraba Consigo Mismo De Esta Manera Dios Te Doy Gracias Porque No Soy Como Los Otros Hombres Ladrones Injutos Adúlteros Ni Aún Como Este Publicano Hay Uno Dos Veces A La Semana Y Doy Mis Diezmos De Todo Lo Que Gano Mas El Publicano Estando Lejos No Querían Ni Aún Alzar Los Ojos Al Cielo Sino Que Se Golpeaba El Pecho Diciendo Dios Se Propicio A Mi Pecador Os Digo Que Este Descendió A Su Casa Justificado Antes Que El Otro Porque Cualquiera Que Se Enaltece Será Humillado Y El Que Se Humilla Será Enaltecido Aquí La Biblia Está Hablando De Dos Personas Que Fueron Al Templo A Orar Los Dos Se Fueron A Orar A Buscar A Dios Y Los Dos Oraron También Hay Que Tener Cuidado Que Lo Que Oramos No Se Ora Por Orar Hay Que También Tener Entendimiento Para Orar El Fariseo Ni Para Orar Tenía Entendimiento Era Bien Burro Se Da Cuenta En Vez De Orar Para Alcanzar Misericordia Su Oración Fue Para Pecado Para Hundirse Más Es Que No Saben Orar No Se Ora Por Orar Hay Que Orar Con Entendimiento Pidiendo Misericordia Pidiendo Perdón Este Oraba Enalteciéndose Y Menospreciando Al Otro En Chiclay También El pastor Habla De Un Diácono Que Salía Al Púlpito A Orar Aleluya Para Menospreciar Hasta Su Propia Familia Señor Te Pido Por Mi Yerno Porque Es Un Ocioso Un Aragán Para Que Lo Escuche La Gente O De Repete Para Que Lo Escuche Su Familia Esa Oración Es Abominable Así No Se Ora Como Voy a Estar Haciendo Estoy Haciendo Un Hipócrita Y De Repente En Su Cara No Le Decía Nada Es Una Oración Abominable Así No Se Ora Aleluya Él Me ha Dicho Señor Ten Misericordia De Mi Herno Dale Sabuduría Entendimiento Es Mi Familia Esposo De Mi Hija A la Cuerta Mi Hijo Señor Ayúdalo Entonces Ahí Dios Lo Agrada No Señor Misericordia Mi Yerno Que Es Un Ocioso No Trabaja Aleluya Y La 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 Va a Aprender A Orar Así No No Acá Ahí Vemos Dos Tipos De Oración Uno Oró Para Su Mal Y El Otro Para Su Bien Ojalá Usted Ore Para Para Su Bien Aleluya Que A mi Ve Y A su Nombre Y A su Nombre Ya Hay Que Tener Entendimiento Para Todo Ya Hay Que Tener Entendimiento Para Orar Hay Que Tener Entendimiento Para Cantar Alabanzas Para Cantar Un Himno Para Predicar La Palabra Bendito Se Dios Que Vive Hay Que Tener Entendimiento Hasta Para Hacer Un Trabajo Una Obra Por Ahí Porque Dios Quiere Que Hagamos Las Cosas Con Entendimiento Que No Lo Hagamos Por Hacer Nomás Sino Con Sabiduría Que Vive A Su Nombre Dice Acá Entonces El Fariseo Como Oraba Dice Así Gloria al Señor El Fariseo Puesto En Pie Oraba Consigo Mismo Esta Manera Dios Te Doy Gracias Por Porque No Soy Como Los Otros Hombres Imagínate Una Abominación Una Oración Abominable Como Voy a orar Así Ya Ladrones Injustos Adulteros Ni Aún Como Esto Publicano Aleluya Esto me hace Recordar A los Del Movimiento Los Del Movimiento Salen Por La Calle A Predicar Arrepiéntase Ladrones Adulteros Brujos Arrepiéntase Aleluya Así Predican Sin Entendimiento ¿Quién Se va Arrepentir Así Aleluya ¿Quién Vive Y Ellos No Se Arrepienten De Hacer Comida En La Iglesia Me Está Escuchando Y Ellos Están Peor Todavía El Otro Está Por La Calle Por De 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 Borracho Está En Adultero Fornicación Pero Él No Se Va A Pecar A La Iglesia Y Los Otros Agarran La Biblia Se Van A La Iglesia Se Van A Cantar Y A Pecar Yo Le Pregunto ¿Quién Está Más Pecando? ¿Quién Tiene Más Culpa? Aleluya ¿Quién Vive? No Hay Que Manospreciar Al Otro No Sabes De Repente Ese Que Está Borracho Por La calle Cualquier Momento Dios Lo Vas Dar Una Oportunidad Se Arrepienta Y Puede Ser Más Fiel Que Tú Que Estás Predicando Y Tú Que Estás Predicando Que Estás Justificándote Enalteciéndote Dios Puede Permitir Que Te Caigas ¿A Que Te Parece Aleluya ¿Quién Vive? Y En su Nombre Y En su Nombre Aleluya Entonces Dice Te Doy Gracias Porque Yo No Soy Como Los Otros Hombres Ladrones Injutos Adúlteros Ni Aún Como Este Publicano Ya No Robas Ya No Ya No Haces Injusticia Pero Eres Un Menospreciador Estás Murmurando De Tu Prójimo Aleluya Que A mi Ve Hay Uno Dos Veces A la Semana Doy Diezmo De Todo Lo Que Gano Se Más Más El Publicano El Que Estaba En Pecado Que Decía Estando Lejos No Quería Ni Aún Alzar Sus Ojos Al Cielo Escucha Este Pecador Que Veras Mente Estaba En Pecado Él No Quería Ni Alzar Sus Ojos Al Cielo Porque Se Conocía Que Estaba Mal Ya Dice Sino Que Se Golpeaba El Pecho Diciendo Dios Mío Se Propicio A Mi Pecador Ten Misericordia De Mi Soy Pecador Señor Misericordia Soy Pecador Aleluya Estaba Hablando Para Justificarse Y Dios Lo perdonó A él No Si o No Lo perdonó Lo limpio Cuando Salió Del Templo Se Fue A su Casa Justificado Limpio Porque Dios Limpio Pero Para Que Yo No Limpio Hay Que Saber Orar Y Creer Todo Lo Que Pidieres Orando Creer Que Lo Recibir Si Usted Le Dice Señor Perdóname Y Después Piensas Que Sigues En Pecado Que Sigues Con La Culpa Entonces A que Dios Estás Confiando Cuando Usted Le Pide Perdón Al Señor Dios Le Perdona O Piensa Que Dios No Perdona Era Ahora Subible Otro Isaías Isaías Capítulo Uno Verso Verso Isaías Capítulo Uno Verso 18 Aleluya Dice Así Venid Luego Dice Jehová Y Estemos A Cuenta Hay Que Estar A Cuenta Con El Señor Si Tus Pecados Fueren Como La Grana Como La Nieve Serán Emblanquecidos Y Si Fueren Rojos Como El Carmesí Vendrán A Ser Como Blanca Lana Se Cuenta Esa Esa Promesa Hermano Hermana Que Tenemos No Te Dejes Engallar Por El Diablo Hay Hermanos Que Han Fallado Han Pecado Y Ya No Viene Ya Ese Hermano Que Ha Fallado Debe Congregar Más Debe Venir Más ¿Me Entienden No Aleluya Si No Que Ya No Vienen Porque El Diablo Ha Dicho No Dios Ya No Te Perdona El Diablo Ya No Tiene Perdón Nosotros Si Tenemos Perdón Aleluya ¿Quién Vive Escucha Escucha Dice Dice Así La Palabra Dios Si Si tus Pecados Fueron Como La Grana Como La Nieve Serán Emblanquecidos Si Fueron Rojos Como El Carmesí Vendrá A Ser Como Blanca Lana Si Quisieres Y Oyeres Comeréis El Bien De La Tierra Ahora Dios Te Invita El Problema Está Que La Gente No No Se Acerca A Él Para Que Lo Limpie Sabe Que Dios Nos Limpia De Pecado Nos Perdonó De Pecado Debemos De Acercarse A Él Para Que Dios Nos Pueda Limpiar Ahora Si Usted Sabe Que Dios Le Perdona Dios Le Puede Nada Ahí Pues Aleluya Quien Vive Ahora Si Tenga Cuidado Porque Algunos Sabiendo Que Dios Es Amor Dios Misericordia Sabiendo Esto Pecan Deliberadamente No Dios Es Amor Voy A Pedir A Dios Que Me Perdone Ahí Si Te Engañaste Pecas Nunca Más Te Levantas Porque Usted Está Haciendo Aleluya Está Pecando Deliberadamente Aprovechándose Que Dios Es Amor Y Misericordia Usted Está Pecando Ahí Gloria A Dios Con Astucia Que A Vive Ahí Si Ahí Si Tener Cuidado Me Entienden No Yo No Quería Pecar De Repete Por La De De Mi Carne Me Venció Pequé Vuelve Te Pide Perdón Al Señor Si Dios Te Va A Perdonar Aleluya Por Ahí Llegó Un Día La Hermana Este A Los Vecinas Tiempo Que No Le He Visto Diácono Dice Es Pecado Con Un Hombre El Mundo Pero Ya Me Case Aleluya Diácono Quiero Volver A Ser Miembra Y Yo No Lo Puedo decir Que No Me Entienden El Señor Dice El Que Viene A Mi Yo No Lo He 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 Vas A Quedar Suspendida Si Le Dije Pero Congrégate Y Te Vas A Volver Cumples Con Tu Disciplina Y Vuelves A Pasar Tu Cena Para Eso Está Pues En La Parábola Del Hijo Pródigo El Hijo Pródigo Aleluya Se Salió De La Casa Su Padre Se Fue A Vivir Una Provincia Apartada Bien Lejos Hizo Le Quedó La Gana Adulterando Fornicando Se Arruinó Después Viéndose Que Estaba Mal Dijo Volveré A La Casa De Mi De Mi Padre Ahí Vamos A Ler Ahí Vamos A Ler Para Que El Que Se Ha Desviado Los Caminos Yo Se Vuelva Aleluya Vamos A Donde San Lucas Capítulo 15 Creo que Está No Bendito Sea Dios Quien Vive Y A Su Nombre San Lucas Capítulo 15 Escuchen Escuchen Acá Lo Voy A Leer Rapidito Dice Así También Dijo Un Hombre Tenía Dos Hijos El Menor De Ellos Dijo A Su Padre Padre Dame La Parte De Los Bienes Que Me Corresponde Corresponde Le Repartió Los Bienes Acá Está Hablando De Un Padre Que Tuvo Cuantos Hijos Dos Aleluya El Menor Era Desobediente El Mayor Era Tranquilo Los Hermanos Tenga Cuidado Con Su Hogar Con Su Fabrilla No Todos Los Hijos Son Iguales Aleluya Ni Los Dedos De Nuestra Mano Son Igual Menos Serán Los Hijos Está Escuchando Hay Que Amarlos Hay Que Cuidarlos Cuando Vemos Mal Hay Que Corregirlo No Se Corrigen No Quieren Aleluya Corregirse Bonitamente Entonces Hay Que Corregirle Con Rigorio Me Está Escuchando Por Hay Un Hermano También Que Ha Venido Con Su Esposa Y Por Ahí Están En Disculpa Discutiendo El Hermano Con La Esposa Aleluya Gracias a Dios Que Se Han Acercado A La Oficina A Conversar Me Dice Que Él Tiene Un Hijo Jove Que Su Hijo Cuando Era Niño Muchacho Venía Acá A La Iglesia Pero Ahora Que Es Jove Ya No Quiere Venir Bueno Es Cosa De El Problema Está Que Gloria El Señor El Muchacho Se Ha Pervertido Se Va Se En Borracha Y Llega Borracho A La Casa Y Cuando El Hermano No Está Ahí Se Mete Mujeres Ahí A Su Casa Y Ahí Si Está Feo Si O No Entonces El Hermano Lo Ha Corregido A Su Hijo Eso No Vas A Hijo Vas A Obedecer Vas A Respetar Y Si No Te Parece No Estás De Acuerdo Conmigo Mejor Es Salta De La Casa Haz Tu Vida Yo No Te Voy Hacer Nada Está Bien Está Mal Está Bien Así Le He Dicho No Lo Ha Golpeado Yo Creo Que No Sino Que Le Hablado Con Rigor Con Autoridad Esas Cosas No Vas A Hacer En Mi Casa Acá No Vas A Llegar Borracho No Vas Llegar Con Mujeres Nada Respeta Y Si Quieres Hacer Esas Cosas Mejor Te Sales De La Casa Y Dice El Hermano Yo Me Salí Regresé Mi Hijo Se Ha Ido Ahora El Problema Hasta Que La Esposa Hasta Que Lo Reclama Que Mi Hijito Por Acá Por Allá Tú Eres El Culpable Mira Que Tú Lo Has Arreado Que Se Va De La Casa Ahora Que Es Mi Hijo Aleluya Esa Mujer No Conoce A Dios Aleluya Está Mal Y Probablemente Para Que El Hijo Te Hace La Culpable Es La Madre Me Está Escuchando Porque A veces Yo He Visto Cuando El Papá Le Corrige La Mamá Se Hace A Su Favor Y Comienza A culparle Al Esposo Mira Que Le Tratas Mal A Mi Hijo Y Que Por Aquí Y El Hijo Pues Cree Que Su Padre No Lo Ama No No Es Así Usted Hace Eso Yo Le Voy A Disciplinar ¿Me Entienden No Su Papá Le Corrige Al Hijo La Mamá De Hijo Tu Papá Te Corrige Porque Te Ama Ya Él No Quiere Que Te Pierdas Él No Te Aborrece Él Te Ama Hijo Y Deben Entenderle Que Las Cosas Son Así Que Deben Sujetarse Entonces El Hijo Se Va Dar Cuenta Que Está Mal Esta Mamá Le Dice No Por Tu Culpa Si Hay Mi Hijo Y Que Por Acá Por Allá Y Parece Que La Familia Y Que Así Serán Evangélicos Mira Escándalo Le Dice Mira Que La Familia Dice Así Yo No Tengo Que Ver Nada Con La Familia Mi Compromiso Es Con Dios Ya Gloria a Dios Claro Que Una Madre Ama Su Hijo Está Bien Ella Debe Orar Agarrar La Campaña Orar Y Si Es De Salvación Ya Volverá Porque Su Papá No Lo Echado Fuera Hijo Yo No Te No El Mismo El Solito Se Está Saliendo El Solito Se Está Saliendo Y Como La Hermana Le Va A Poner La Culpa A Su Esposo En Vez De Decirle Esposo Está Bien Y Tiene Otra Hija Este Joven Que Está Siguiendo Los Mimos Pasos Pero Ese Todavía Está Más Tranquilo Y Yo Le Digo Ahora Va Ver Esa Hija Se Va Controlar Porque Si Él No Pone Todos Sus Hijos Van A Prender Igualito Pero Ahí No Ahí Se Va A Frenar La Hija Va Decir No 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 Aleluya Acá Si Me Porto Mal Me Va Ir Mal No Entonces Me Voy A Portar Bien ¿Quién Vive? Acá Este Padre Familia Lo Echó Fuera Su Hijo No Él Fue El Que Eligió Papá Dame Los Bienes Que Me Corresponde Y Me Voy De Acá Ya Toma Y Andate Y Se Fue El Padre Se Quedó Triste Yo Creo Que También El Hermano Está Triste Por Su Hijo Pero Que Voy A Hacer Pues Si Él Ha Elegido Ese Camino ¿Me Entienden? Jesús Dijo Aleluya Si Ustedes No Gustan De Mi Dicen Que Dura Esta Palabra Váyase Váyase Está Libre Su Camino ¿Cuántos Se Fueron? ¿Cuántos Se Fueron? Multitudes Miles De Personas Se Quedaron Doce A Los Doce Le Dijo Por Favor Usted No Se Vayan Nada Si Ustedes También Quieren Irse Con El Desobediente Váyase Yo Le Dije Así A La Hermana Si Usted Quiere Irse Con El Desobediente Avísame Tu Camino Está Libre No La Hermana Yo Quiero Ser Salvo Entonces Enderezate Claro Que Duele Duele Así También Le duele A Dios Cuando Nosotros Pecamos Y Dios Nos Dice Si Quieres Irte También Ándate Y Pedro Dijo Señor ¿A Quién Iremos Si Solamente Tú Tienes Palabra De Vida Eterna Aleluya Que Amive El Hermano No Lo Está Aborreciendo A Su Hijo Él Lo Ama Pero Él Está Amando Más A Dios Pero Diácono Que Mi Esposo También Comete Claro Somos Su Barrio Todos Tenemos Errores Pero No Porque El Padre Comete Un Error El Hijo Va Hacer Lo Que Quiere En La Casa Es Tu Padre Sea Quien Sea Tienes Que Respetar No seas Malcriado No Porque Mi Padre Comete Un Error Entonces Yo No Voy A Faltar Respeto Y Ya No Me Voy A Sujetar Nada Es Tu Padre Y Usted Tiene Que Respetarla Sino Que A veces El Que Está Mal Está Mirando Cualquier Falla Para Excusarse Y Que Por Esto No Me Arrepiento Que Por Esto No Voy A la Iglesia Y Que Por Eso No Obedezco Aleluya Que Terrible No Aleluya ¿Quién Vive Al Señor Jesús También Lo Buscaban Fallas Errores Para Accusarlo Si O No Pero No Lo Encontraba Nada Porque Él Era Dios En Cambio Si Usted Busca Una Falla En El Diá Con Aní Lo Va A Encontrar Y De 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 Eso va A Poner Escusa Para No Repetirse No No Haga Eso No Busques Fallas En El Hombre Dios Hay Que Orar Hermana No Busques Fallas En Tu Aleluya Para Que Usted Se Esconda Para Justificarse No 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 Hagas Eso Te Vas A Perder Que A Vive Ya Su Nombre Este Se Fue El Hijo Abandonado La Casa Su Padre Y El Papá Se Quedó Muy Triste Y Todos Los Días Miraba Que Hora Regresa Su Hijo Que Hora Regresa Y Cuando El Hijo Se Fue Todas Las Cosas Le Salió Mal Que Le Va A Ir Bien Al Desobediente Finalmente No Tenía Ni Que Comer Porque Que Salgas De La Casa De Tu Padre Tienes Que Pensarlo Bien A A Vez Su Padre Le Da Un Cuarto Casa Tiene Ahí Le Da Un Cama Le Compra Su Ropa Y Aclaro Ese Es Joven Yo No Creo Que Su Papá Le Esté Cobrando La Comida Aleluya Ahora No Se Salió Tiene Que Arrendar Su Cuarto Si O No Tiene Que Trabajar Si No Ha Tenido Cama Tiene Que Comprar Su Cama De Repente Unos Cuartos Días Si Lo Soporta Pero Después Aleluya Se Va Arrepentir Por Eso Le Digo A Sus Padres Oren No Se Preocupen Oren Aleluya Que Dios Lo Traiga Y Si Dios Lo Trae Va Volver Arrepentido Este Acá Lo Que La Biblia Habla Dice Que Volvió Llorando Llorando Dijo Volveré A Mi Padre Y Lo Diré Padre Ya No Soy Digno De Ser Llamado Tu Hijo No Soy Digno De Ser Llamado Tu Hijo Pero Hazme Como A Uno De Tus Jornaleros Pero Recíbeme En Tu Se echó A Su Cuello Le Besó Se Puso A Llorar Y Dijo Este Mi Hijo Se Había Perdido En el Versos 24 Porque Este Mi Hijo Muerto Era Y Ha Revivido Se Había Perdido Y Ha Sallado Y Comenzaron A Regocijarse Está Escuchando Aleluya Porque Este Mi Hijo Muerto Era Y Ha Revivido Estaba Muerto A la Cuesta Ya Tanto Tiempo Que No Aparecía A la Cuesta Que Ya Se Murió Aleluya Dice Se Había Perdido Ya No Lo Hallaban No Sabían Noticias Por Donde Está Pero Y Es Hallado Y Comenzaron A Regocijarse Igualito Es Cuando Uno Un Miembro O Una Miembra Se Va Al Mundo Está Muerto Ese Miembro Es Alma Está Perdida Pero Cuando Esa Persona Está Así Y Dice Me Volveré A La Casa De Mi Padre Y Vuelve Y Pide Misericordia Dios Lo Recibe Con Los Vasos Abiertos Lo Abraza Lo Recibe Con Y Le Da Besos Y Si Dios Le Ama Y Yo Como No Le Voy A Recibir Yo También Le Recibo Contento Alegre Me Entiende Yo Cuando Veo Un Hermano Hermana Que Estaba En El Mundo Y Se Vuelve Yo Me Alegro Me Gozo Y Le Dijo Gracias Señor Que Lo Volviste Esta Alma Aleluya Que A Mi Ve Y A Su Nombre Pero Algunos Ya No Vuelven Porque Porque Piensan Que Dios Ya No Lo Perdona Piensan Que El Pastor Ya No Lo Va A Recibir Piensan Que El Diácono Ya No Lo Va A Perdonar No Es Así Si 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 El Diablo Viene Acá Como No Va Venir Usted Usted No Es Diablo Usted Es Un Miembro Que Ha Fallado Ha Fallado Por No Tener Temor A Dios Pero Eso Que Te Sirva Para Que Aprendas A Caminar Porque A veces Cuando Uno Camina Y No Se Caen No Aprende A Caminar A veces Cuando Uno Se Golpea Se Caen Ahí Recién Aprende Las Cosas Que Vive Y A Su Nombre Y Tenga Cuidado Con Su Esposa Con Sus Hijos Amelos Están Mal Amonéstos Pero No Tampoco No Estén Gritándole A Cada Momento A Cada Momento Exhortándole No Pues Ahí También Lo Vas A Cansar A Tu Hijo Se Va A Renegar Y Nosotros No Estamos Para Eso Se Se Aconseja Se Corrige Un Momento Igualito Que El Pastor En La Iglesia A A A Se Portan Mal Yo Les Doy Duro Pero Es Un Momento Y Después Pasa Tranquilo Ya No Lo Voy Exhortar Si No Le Voy A Alentar Me Están Entendiendo No Aleluya Te Voy A Hacer Alentar Y Voy A Orar Por Usted Me Entienden Pero Siempre Meditando Y Sabiendo Que Todavía Estás En La Gracia De Dios Porque Si Dios Te Desechó Porque A A Vez También Dios Lo Desecha Y Ahí Así Ya No Se Puede Ni Orar Y Aquí Termino Vamos A Primera De Juan Capítulo Cinco Aleluya Ahora Subirle En Primera De Juan Capítulo Cinco Bendito Sea Dios Escucha Acá Verso Dieciséis ¿Cuánto Están Escuchando Dian Gloria A Dios Dice Así Si Alguno Viere A su Hermano Cometer Pecado Que No Sea De Muerte Pedirá Y Dios Le Dará Vida Me Está Escuchando No La Biblia Dice Que Todo Pecado Tiene Perdón Solamente Que La Blasfemia Ya No Tiene Perdón Aleluya Me Está Escuchando Escuchen Los Hermanos Todo Pecado Tiene Perdón Todo Pecado Que El Hombre La Mujer Cometa Y Le Pide Perdón A Dios Arrepintiéndose Dios Lo Perdona Lo Único Que No Tiene Perdón Es La Blasfemia Hay Entonces Diácono Con tal Que No Blasfeme Cometo Otro Pecado Y Dios Me Perdona No Hagas Eso Para Qué Vas A Tentar A Dios Usted Sabiendo Que Dios Perdona Todo Pecado Entonces Yo Voy A Pecar Usted Peca Y Dios Ya No Te Va A Perdonar Porque Usted Está Pecando Con Astucia Aleluya Usted Está Pecando Deliberada Mente Que Vive No No Se Peca No Se Peca Sino Que A Ve A Fallamos Y Para Que Se Para Que Dios Amor Entonces Está Escrito Ahí Escucha Peca Dice Si Si Alguno Viene A Su Hermano Cometer Pecado Que No Sea De Muerte Pedirá Y Dios Le Dará Vida Esto Es Para Los Que Cometen Pecado Que No Sea De Muerte Hay Pecado De Muerte Por El Cual Yo Digo Que No Se Pida Ahí Está Algunos Cometen Pecado De Muerte Por Ejemplo Los Que Están Expulsados Es Han Cometido Pecado De Muerte Ya Se Ha Muerto Ya No Se Puede Orar Por Ellos Aleluya ¿Quién vive? A su Nombre Ya Eso Ya No Se Puede Orar Pero Esos Piden Oración Aleluya Se Da Cuesta No Está Meditando No Y Entonces Dice Sabemos Que Todo Aquel Que A ver Toda Injusticia Es Pecado Pero Hay Pecado No De Muerte Sabemos Que Todo Aquel Que Ha Nacido Dios No Practica El Pecado Pues Aquel Que Fue Engendrado Por Dios Le Guarda Y El Maligno No Le Toca ¿Está Escuchando? Todo Aquel Que Ha Nacido Dios No No Peca No Peques Los No Peques Pero Si Usted Ha Fallado A Pecado Arrepiétete Vuelve Y Dios Te Va A Perdonar ¿Me Entienden? Es Para Los Que Están En La Iglesia Y Para Los Que Están Afuera Arrepiétete Si Dios Te Va Perdonar Y Nunca Más Se Va A Acordar De Tus Pecados Las Cosas Son Así En Chota Llegó Una vez Una Mujer Que Había Cometido Le Gustaba El Adulterio Pero Esta Bujero Oiga Me Hace Recordar A Lo Que La Biblia Dice Esta De Que El Hijo El Señor Jesús Cinco Marido Has Tenido Y El Que Ahora Tiene Tampoco Es Tu Marido Le Gustaba Vivirse Con Marido Ajeno La Llamaban La Quita Maridos La Llamaban En Su Tierra Y Le Quitaba Por Allá A Su Vecina El Marido Pues Otra Otra Sin Y Entonces Este La Gente Lo Decían Adúltera Tú Ya No Tienes Perdón Así Le Decían Y Ella Se Daba Cuesta Que Estaba Mal Sino Que La Dibilidad Es Su Carne Ya Entonces Un día Se Acercó Por Ahí A Un Pastor A Pedir Un Consejo Y Le Dijo Pastor Yo He Estado En Adulterio Con Cinco Hombres No Si Que Le Dijo Aleluya Pero Yo Quiero Arrepentirme Le Dijo Y El Pastor Le Dijo No Tú Ya No Tienes Perdón Que Dios Te Va a Perdonar Si Has Hecho Cos Terribles Y La Mujer Lloraba Porque Ella Quería Repetirse La Cuenta Y Después Se Va A La Iglesia A Pete Gostar La Cosecha Tampoco No Quiso Entrar A La Iglesia Porque Se Daba Cuenta Que Estaba Mal Ya Pero La Casa De Dios Todos Son Bienvenidos Es Para Los Pecadores Para Traerlo A Los Pecadores Y Al Que Más Peca Dios Más Lo Ama Es Así O No Al Que Más Peca Al Que Más Ha Pecado Dios Lo Ama Más Y Al Que Poco Ha Pecado Dios Lo Ama Menos Ya Cuando Tú Voy A Pecar Más Para Que Me Ame Más Señor No Hagas Eso No Seas Como El Burro ¿Quién Vive Y Entonces La Agujera No Querían Trepen Porque Así El Pastor Lo Había Dicho Así ¿A dónde Bray Y Ella Decía Quiero Conversar Con El Pastor Y Que Pase No No Acá No Más Yo Quiero Conversar Con El Pastor Y Después Me Fui A Atender Le Digo Señora Pase No Me Dije Yo Quiero Conversar Algo Entonces Ahí Me Me Dio Testimonio Le Digo Señora Dios Le Ama ¿Me Entiendes? Dios Te Ama Este Lo Que Dios Te Ama Arrepiéntete Es que Usted Ha Hecho Esas Cosas Sin Conocer A A Dios Por 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 Ignorancia Verdad Me Dice Si Le Digo Pase Bienvenidos Pasó La Señora Se Arrepintió Y Se Bautizó Se Acueta No Aleluya Que A Mi Ve Porque Era una Mujer Del Mundo Sino Que En Varias Repetidas Había Cometido Adulterio Por Eso Que La Gente Su Familia Decía Tú Ya No Tienes Perdón Tú Eres Una Salvaje Dios No Te Va A Perdonar Aleluya No Si Que Mal Le Decían Le Insultaban Feo Que Estaba Mal Estaba Mal Pero Dios Vino Por Los Pecadores Dios No Murió Por Los Jutos Él Vino Por Los Pecadores Para Decir Lo Que Se Arrepienta Y Se Salve Ya Entonces Dice Sabemos Que Todo Aquel Que Ha Nacido Dios No Practica El Pecado Pues Aquel Que Fue Engendrado Por Dios Le Guarda Y El Maligno No Le Toca Sabemos Que Somos De Dios Y El Mundo Entero Está Bajo El Maligno Vamos Al Reglamento Momentito Se Quedaron En Silencio Los Hermanos Aleluya ¿Quién Vive Y Esta Hermana Me Llora Y Llora Y El Diaco No No Es Que Yo No Me Siento Bien Porque Antes He 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 Ya Lo Perdonó Salvo Que Me Esté Mintiendo Pero No Creo Que Yo Le Pregunte Me Dijo No Después Que Me He 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 Lo Lo Malo Esto Para Que Se Aparta Si No Que Piensa Que No Dios No Lo Lo Ha Perdonado Dios Lo Ha Perdonado Aleluya Donde Vamos a Leer Sabe Donde No Este 47 Páginas 47 Reglamento Interno Rapidito Cuantos Tienen Reglamento Interno Levante Su Reglamento Gloria Señor Y Cuantos No Tienen Levante Su Mano Los Que No Tienen Aleluya Cómprese Su Reglamento El Reglamento Es Como Usted Lo Tuviera Al Pastor A Su Lado Usted Necesita De Algo Quiere Preguntarle Al Pastor Si Usted Tiene Reglamento Ya No Lo Va A Preguntar Al Pastor Si No Va Al Reglamento Está En Reglamento Está Escuchando Si Aleluya Bendito Serios Encontraron En la Página 47 Ahí Hay Un Subtítulo Que Dice No Mirar Cosas Inmundas Y Cuantos Miran Cosas Inmundas Levante Su Mano No Hay Nadie Que Bendición Aleluya Santito Son Los Hermanos Escucha Acá Dice No Está Permitido A los Miembros De la IPC Mirar Cosas Pecaminosas En los Aparatos De la Ciencia Que Ha Creado Televisión Internet Celulares Etcétera Ni Tampoco Leer Revistas Pornográficas Inmorales Que No Contribuyen A Nuestra Santificación Acá Dice Que No Debemos Mirar Cosas Inmundas En Los Aparatos De La Ciencia Como Es Celular Televisión Internet Y Otras Cosas Más Me Entienden Usted Tiene Un Celular Utilice Para Llamar Para Su Trabajo Para Alguna Cosa Pero No Lo Utilice Para Pecar No Lo Utilice Para Servirle Al Diablo ¿Quién Vive? En Chota Una Hermana Joven Del Coro Ha Caído En El Engaño De Satanás ¿Por qué? Por Estar Con El Celular Aleluya Por Estar Comunicándose Con Con Una Persona Que Llegó A Chota Un Desconocido Y Según Llegó Allí Diciendo Que Es Miembro Aleluya Ya Los Miembros De Acá Van A Otra A La Iglesia Pentecostal La Cosecha En Otro Lugar Vaya Con Su Carnet De Miembro Y Identifíquese Acérquese Al Dirigente Y Comunique Que Va Congregar Ahí Ya No Dentre Así Nomás Sea Respetuoso Usted Viene De Otro Lado Venga Acá Bienvenido De repente Viene Bambamar Que Chota Chiclayo Pero Debe Acercarse A la Oficina Diácono Soy Miembro De tal Lugar Acá Está Mi Carnet Vengo Vengo Congregar Acá Por Motivo De Trabajo O Por Algún Motivo Pero Usted Debe Ser Respetuoso Me Están Entendiendo Algunos Vienen Congrega Calladitos Y Calladitos Desaparece Eso Está Mal No Conocen A Dios Entonces Ese Llegó A Chota Ahí Y Se Hizo Pasar Por Miembro Estaba Congregando Como Tres Meses Ahí Y Llega A Tener Amistad Con La Joven Del Coro Por El celular Y Después Le Enamoró Por Ahí Aleluya Le Dijo Que Quería Casarse Y Esta Tonta Lo Acepta Y Después Hasta Que Se Metió A Su Cuarto Y An For Nicole Y No No Sé Qué Lo Habrá Hecho Ahí Porque Según Lo Que Me Han Comunicado Ahí Que Que Han Encontraba Hasta Medicina De Brujos Pastillas Ahí En su Cuarto Que Lo Habrá Hecho A La Joven Porque La Joven Dice Que No Ha Querido Fornicar Pero Finalmente Terminó Fornicando Y ¿Quién Era Esa Persona Un Hombre Que Estaba Expulsado Un Miembro De Nueva Cajamarca Que Está Expulsado Como Cinco Años Atrás Imagina Pero Le Engañó Le Dio El Nombre Le Dio Otro Nombre No Le Dio Su Nombre Se Acuertan A Los Hermanos Ahí No Le Dio Su Nombre De Otro Nombre ¿Por Que Hace Eso Porque Él Está Pues Buscando Hacer Maldad Aleluya Gloria a Eso Porque Es Un Pervertido Y Ha Caído Lamentablemente Lo Ha Echor Pecar Pero ¿Por Que? Porque No Obedecen Pues No Obedecen Al Pastor El Pastor Dice Tengan Cuidado Con El Celular Y Le Dice A Los Jóvenes Si Alguien Quiere Casarse Con Conozcase Bien ¿Cómo Voy A Estarme A Matrimonio Con Una Persona Que Se Apareció No Sé De Donde Ha Salido Uno Tiene Que Ser Bien Bruto Sin Entendimiento Y Ese Hombre Tiene Su Mujer Y Creo Que Ya Se Casa Dos Veces Aleluya ¿Quién Vive? A su Nombre Aleluya ¿Se Da Cuenta No? ¿Y Por Que Peca Por El Celular Aleluya Escuchen Acá Dice Salmo Siento Uno Versos Tres ¿Quién Quiere leer? Salmo Siento Uno Versos Tres Rapidito Y Vamos Terminando Aleluya Dice La Palabra De Dios No Pondré Delante De Mis Ojos Cosa Injusta Aborrezco La Obra De Que Se Desvían Ninguno De Ellos Se Acercará A A A A Amén ¿Han Escuchado No? No Pondré Delante Mis Ojos Cosas Injustas Ya La Pornografía Es una obra Del Diábolo Es una obra Satanás ¿Cómo Se está Poniendo Tus Ojos ¿Me Entienden? Aleluya Entonces Lo que Dice El Salvista David Aborrezco Las Obras De Los Que Se Desvían Y Ninguno De Ellos Se Acercarán A Mí Ahí Está El Asunto Aleluya ¿Quién vive? El Hermano Le dijo A su Hijo No Quieres Sujetarte Yo No Te Voy A Permitir Que Hagas Pecado En Mi Casa Si No Te Gusta Lo Que Te A Consejo Te Sales Te Vas A Otro Lavo A Pecar Isaiu Aleluya ¿Quién vive? El Hermano Está Cuidando Su Hogar Si Otro Claro El Hermano Medio Medio No Le veo También Pero A lo Menos Algo En algo Tiene Temor Sabe Que No Debe Permitir El Pecado Aleluya Escucha Acá Y ¿Qué Más Dice San Mateo Capítulo 18 Verso 9 Otro San Mateo 8 9 Atrás La Hermana Aleluya Dele El Micrófono Y si Tu Ojo Te Es Ocasión De Caer Sácalo Y Échalo De Ti Mejor Te Es Entrar Con Un Solo Ojo En La Vida Que Teniendo Dos Ojos Ser Echado En El Infierno De Fuego Nuestros Ojos Nos Pueden Llevar Al Infierno Mucha Gente Se Va A Perder Por Sus Ojos Por Lo Que Mira Sus Ojos Podemos Vedecer Bien Aventurado El El Ciego El Ciego No Puede Pecar Con Su Ojos Me Entienden El Ciego No Puede Pecar Con Sus Ojos Está Ciego Aleluya El Mudo No Puede Pecar Con Que Con Su Boca A veces Nosotros Que Tenemos Boca Sabemos Hablar A veces Fallamos Con Otra Boca El El Sordo No Puede Pecar Con Sus Oídos Porque A veces Pecaba Con Los Ojos O Pecaba Con Los O Pecabos Con La Boca Ya Entonces No Peque Con Sus Ojos Si Tu Ojo Te Es Ocasión De Caer Sácalo Aleluya Pero Te Ese No Es Nada Más Te Va A Doler En El Infierno Pero Antes De Sacarte Los Ojos Saca Los Ojos Del Celular O De Cosa Injusta Ya Que Amive Y A Su Nombre Aleluya Bendito Serios Otro Pasaje Ahí No Primero Corintios 7 35 7 35 Primero Corintios ¿Quién puede leer? Ay Rapito Esto lo digo Para vuestro Provecho No para Tenderos Lazos Sino para Lo honesto Y decente Y para que Sin impedimento Os acerquéis Al Señor Sacuetan Eso es para Nuestro Provecho Para que Sin impedimento Nos acerquemos A buscar A A Dios El que está Mirando Pornografía En los Aparatos De la Ciencia Que va A poder Venir A orar De repente Se pone A orar Pero Va a estar Perturbado Porque Esas cosas Que miro En el celular Eso lo va A tener Acá ¿Me entiendes? Por eso Que algunos Andan como Locos Están perturbados ¿Quién vive? Y a su Nombre Se va A dormir Eso lo va A recordar Ahí en su Mente No va A poder Concentrarse Aleluya Y cuando Estamos orando Debemos De concentrarse Bien Con el Señor Para que Nuestra oración Llegue a la Presencia De De Dios Para no orar Por orar Sino orar Con Entendimiento Ya Santiago 4 4 Hay otro Rapidito Y otro Primera de Juan 2 15 17 Oh almas Adulteras No sabéis Que la amistad Del mundo Es Amistad Contra Dios Cualquiera Pues que Quiera ser Amigo del mundo Se Destituye Del Enemigo De Dios Se constituye Enemigo De De Dios Aleluya ¿Quién vive? Bendito Se Dios ¿Por qué Se ponen Esas cosas En el celular? Aleluya Porque Ese es del mundo Y al mundo Le gusta eso El que es del mundo Al mundo Los Oye Usted Quiere ser Amigo del mundo Ya está bien Pero te constituye Ese enemigo De Dios Usted Quiere ser Amigo De Dios Obedezca A la Biblia Y usted Va a ser Enemigo Del mundo Así son Las cosas Este El último Pasaje Primera de Juan 2 15 Al 17 Y terminamos A ver Lea la Biblia Primera de Juan 2 15 Al 17 No ameis Al mundo Ni las cosas Que están En el mundo Si alguno Ama al mundo El amor Del padre No está En él Porque todo Lo que hay En el mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida No proviene Del padre Sino del mundo Y el mundo Pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre Aleluya Ahí está Bien claro La palabra De Dios Póngase De pie Aleluya De pie De pie Vamos a Gracias a Dios Dijo Con mi Gloria 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 Dios Bendito Dios Todopoderoso Dios Grande En amor En misericordia Perdona Nuestro pecado Nuestras Sofes Nuestra rebeliones Y confirma Señor Tu palabra Que tu palabra No regrese Vacía Confirma La bendición Acto Rependo Al diablo Echo Fuera Los demonios En el nombre Señor Jesús Nazaret Salga Diablo Sale Demonio Zapito Malino En el nombre Señor Jesús Amén Aleluya Y cuantos Miran Cosas Malas En el celular Levante la mano Sea sincero Con Dios Cuantos Están mirando Cosas que no Convienen En el celular Levante su mano Ahí hay uno Ahí hay otro Imagínate Que más Levanta tu mano Para que yo Te perdone Sé sincero Ahí hay otro Está las hermanas Imagínate Aleluya En vez de estar Agarre su rueca Su uso Póngase a tejer Aleluya Aleluya Pero al menos Son sinceros Y el que es sincero Dios lo Perdona Vamos a pedir perdón Levanta su mano Arriba Levanta su mano Arriba Diez juntos Conmigo Señor Jesús De misericordia Perdóname Mis pecados Límpiame Mi cuerpo Mi alma Mi espíritu Límpiame Del pecado De mis ojos Lávame Señor Ayúdame A hacer tu voluntad Pon temor En mi corazón Señor Jesús Límpiame Lávame De todo pecado De toda iniquidad Límpiame Del deseo De mis ojos Señor mi Dios He pecado Con mis ojos Mirando Cosas injustas Perdóname Señor Y escribe mi nombre En el libro De la vida Y salva Mi alma De misericordia De mi hogar De mi familia Sálvanos Señor Gracias Dios mío Gracias Señor Amén Amén Señor Jesús Dían gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Un aplauso contento Señor Jesús Aleluya Bendito sea Señor Tomen asiento Siéntese Siéntese Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Por su amor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Por su amor Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas Ha grito el salvador Y tú mi hermano ¿Por qué no cantas Las alabanzas? Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias Por su amor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias Por su amor Por la mañana Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el salvador Y tú mi hermano Las alabanzas A Cristo el salvador Jesús te ama Jesús te le ama Oh ven ahora pecador Que estás afuera Jesús te ama Jesús te le ama Oh ven ahora pecador Que estás afuera En la iglesia la cosecha Todos, todos En la iglesia la cosecha Es llena Y es llena Del poder De Dios He decidido Seguir a Cristo He decidido He decidido Seguir a Cristo No vuelvo No vuelvo Atrás No vuelvo Atrás Si otro Vuelve Yo sigo A Cristo Si otro Vuelve Yo sigo A Cristo Si otro Vuelve Yo sigo A Cristo No vuelvo Atrás No vuelvo Atrás Si otro Vuelve Si otro vuelve, yo sigo a Cristo Yo sigo a Cristo Si otro vuelve, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Amén, Señor Jesús Qué lindo es alabar a Dios Los invito para que vean preparados Va a haber una campaña por aniversario De la iglesia Pentecostal La cosecha en José Sabogal Ya, el año pasado no los invité Porque el local es pequeñito Y aleluya, casi los miembros de allá Nomás lo llenan Pero ahora sí los invito Porque este, gloria al Señor Han solicitado el Coliseo Aleluya, ahí hay un Coliseo en José Sabogal Y gracias a Dios el Alcalde Sí, sí les ha conseguido Entonces vamos a realizar la campaña En el Coliseo Cerrado de Distrito de José Sabogal Ahí se va a realizar la campaña Por el 14 aniversario Amén De este domingo que viene al otro ¿Cuánto estamos? 13 o 14 Ah Domingo 13 Entonces vamos a estar en José Sabogal Ya Yo creo que va a ser una campaña Tremenda bendición A veces a la iglesia la gente No, no tanto se acerca Pero cuando es un local particular Un local público Ahí la gente va Aleluya ¿Quién vive? Vivo Y ya entonces este Lo invito también a los coros Estoy preparando Aleluya Ahí sí pues porque Es un lugar bien amplio Para buscar a A Dios Y el día domingo El día sábado 13 No 12 Va a haber campaña Por a En Chiclayo El sábado ¿No? Sábado domingo Sábado 12 Entonces Campaña en En el En el estadio De Lambayeque Aleluya Usted quiere ir También puede ir Ya Ahí va a estar el pastor Francisco Córdoba Rodríguez Va a hacer campaña Por primera vez En el estadio De Lambayeque Aire libre Alabado Sea Dios ¿Quién vive? Vivo Van a ir al estadio No van a llevar pelota Aleluya Van a llevar su Biblia Bendito sea Dios Este Vamos a A las sofretas Cuantos escuchan El programa La voz de salvación Levante su mano Ya La radio